Música Bienvenidos al resumen de noticias de San José Videocable Tarde trágica la de este domingo donde lamentablemente un accidente involucró a dos vehículos en la zona de la ruta que va a diseñar a Verabegú y el bajo conocido como el bajo de Carelli donde dos vehículos lamentablemente colisionaron de frente una pick-up que llevaba jugadores de Independiente se colisionó, se enfrentó con un automóvil Bora de la localidad de Verabegú en este accidente lamentablemente perdió la vida una mujer que iba en el Bora mientras que los demás recibieron lesiones los jugadores de Independiente por supuesto no estaban en condiciones de jugar el partido con la gente deportiva de Verabegú ya que Nicolás Galeano, el chico Palaro, también Cantarini y Nicolás Galeano sufrieron accidentes de distinta consideración estuvimos con las cámaras de nuestro noticiero allí en el lugar del accidente pudimos charlar con el subjefe de bomberos voluntarios de Verabegú Mauricio Lorenzino que nos daba detalles del accidente bueno, no, en el día de hoy recibimos un llamado alrededor de las 14.30 llamamos por teléfono avisándonos que había un accidente sobre la ruta 93 camión de Chañal Ladeado bueno, se sale una dotación contra unidades y bueno, al llegar al lugar nos encontramos un accidente prácticamente frontal donde una camioneta Ford Ranger sobre cabina y un Volkswagen Bora que conducía una mujer oriunda de esta localidad que lamentablemente perdió la vida y bueno, después en la camioneta por información de terceros supuestamente circulaban de cuatro a cinco personas nosotros llegar al lugar simplemente había dos que nos ocupamos de sacarlos y cargarlos a la ambulancia para ser derivados al hospital los otros dos o tres ocupantes de la chata les vuelvo a repetir, no tenemos información precisa los derivaron un vehículo particular al hospital de Chañal Ladeado estamos en línea con Rafael Segovia comisario supervisor jefe de la tercera zona de inspección de la regional cuarto de policía para que nos dé algún detalle más de este accidente bueno, sí, mira, hubo un accidente en la ruta 93 entre Vera de Bu y Chañal Ladeado dos vehículos intervinieron un Volkswagen Bora y una chata, una Ford Ranger bueno, la conductora un femenino de 56 años perdió la vida que era la que conducía el Volkswagen Bora y en la Ford Ranger que iba hacia el lado de Vera de Bu bueno, el conductor resultó lesionado y uno de sus ocupantes que está en internado y en observación eso ocurrió en el día de hoy cerca de las 3 de la tarde 10 minutos más o menos antes de las 3 de la tarde ¿el que está internado reviste gravedad? ¿se comía? está en observación está estable, o sea está bien, lucio y todo pero está en observación por la gravedad del siniestro digamos la magnitud del impacto pero está en observación está bien según las imágenes según las imágenes que tenemos realmente fueron daños importantísimos prácticamente destrozados los vehículos claro, claro por ese motivo por el gran impacto por el gran impacto entre los dos vehículos bueno, resultó con lesiones que se están aparentemente por lo que nos decían los doctores sería de carácter leve pero están en observación no se sabe aparte de la mujer fallecida el que está más comprometido sería el otro ocupante del BORA o uno de los integrantes de la chata no, no en el BORA iba su conductora nada más nada más el femenino claro el femenino un solo ocupante claro y en la chata no en la chata resultaron 5 personas lesionados 2 5 personas los 4 jugadores y el chofer del vehículo exacto ajá perfecto bueno esto indudablemente es muy temprano saber cómo fue la mecánica del choque si hubo alguien que invadió el carril de otro o no si si eso eso va a investigar eso queda a criterio de la investigación del fiscal en torno de la localidad de Menincués tiene quien sigue la investigación del hecho perfecto alguna otra información que nos pueda detallar se cortó la ruta por unas horas más o menos hasta que se realizaron todas las pericias necesarias y una vez que se sacaron los vehículos se liberó el tráfico y bueno fueron derivados el conductor de la chata fue derivado a Rosario nosotros y a Rosario y uno de los y uno de los lesionados que era un jugador en la localidad de Benado Tuerto al hospital a hacer los estudios perfecto con respecto a los incidentes ocurridos en cancha de Huracán de los Crisquillos ¿tienen alguna información con respecto a cómo sucedió después de suspendido el partido qué pasó con el árbitro algún incidente? bueno sí después de que cobró un penal hubo ahí un tumulto entre jugadores y bueno el juez principal en ese momento ya dijo que no no se sentía en condiciones como para seguir el partido se había ya puesto mal entonces decidió ya al medio tiempo terminar no terminar perdón no terminar sino suspender suspender el partido suspenderlo suspenderlo sí suspenderlo porque dice que bueno no sé bien el motivo desconozco porque nosotros le brindamos la seguridad pero bueno ellos decidieron no seguir en el tumulto supuestamente no sé si jugador eterno arbitral eterno arbitral no sino los ayudantes que entraron a campo todos dicen que alguien le pegó pero bueno no sabe ni quién ni nada así que por eso te decía ¿cuántos agentes tenía que tener este partido? porque yo vi en la cancha seis nada más no ocho ocho bueno realmente me parece que si si te escucho te escucho bueno no no eran ocho eran ocho estaban repartidos de los dos de los dos bandos en las puertas para también cuidar la entrada y salida de los del público bueno y normalmente no hay detenido ni nada por el estilo no 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 porque es como se le digo eso no dice que supuestamente en el tumulto alguien o le pegó o pasó algo por el cual ellos dieron por terminado no por terminado disculpa le dieron por suspendido el partido por ese motivo pero nada más no pasó nada más no ni siguieron los inconvenientes ni afuera ni adentro así que bueno o sea que el árbitro se fue de campo de juegos con total tranquilidad o naturalmente sin problemas sí 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 en el entretiempo lo dio por suspendido digamos y no salieron en el segundo tiempo perfecto bien Segovia le agradecemos mucho la disposición de charlar con nosotros sobre el accidente y sobre lo bueno lo ocurrido en cancha de huracán en la tarde de hoy esperemos realmente que se pueda resolver de alguna manera la situación tanto del accidente como también de la finalización del partido ha sido muy amable bueno gracias por haberse mal y estoy dispuesto perfecto así estuvimos con la palabra del comisario Segovia a cargo de la inspección de la zona 3 de la regional 4ta de policía de Casilla bien y esto ha sido todo lo que se miente a este bloque de resumen de noticias podremos alimentarnos dentro de una hora próxima de la mañana de la mañana de la mañana Gracias por ver el video.